En el marco del Día Internacional de la Bisexualidad, el Departamento de la Diversidad Sexual del Gobierno de Tecate, en coordinación con Centro de Salud, invita a la comunidad LGBTTTIQA+, a la Feria de la Salud este viernes 29 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate. Así lo dio a conocer el titular del departamento, Eric Morales, quien destacó la importancia de cuidar de la salud integral de la sociedad, pero particularmente de este sector de la población, contando con el apoyo del sector salud de la localidad para ofrecer una variedad de servicios médicos gratuitos a los asistentes. Entre los servicios que se estarán brindando se encuentran chequeos médicos generales, pruebas de detención de sífilis, VIH, diabetes, hipertensión, obesidad, salud reproductiva, salud dental, cortes de cabello y entrega de despensas por parte del equipo de bienestar municipal que se suma a esta jornada de salud. Se llevará a cabo este viernes 29 de septiembre en punto de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate y MACT, ubicado en la calle Tlaloc número 400 Colonia Coctemo, a espaldas de la unidad deportiva Eufrazio Santana. Informando para SNR Televisión, Lilia Velázquez.